Lo que no le dije es que arranque en este stage, no sabía que iban a arrancar en el Stadio y arrancar así de una Ridley contra Lucina y cuatro contra Idle Muy bien, los más saca fuera del stage, vamos a ver que hacen en ledge Algo que me parece muy interesante los dos personajes es que si bien Ridley, mis impulsos eran Side D había quemado todos los altos haciendo la string de perna Los dos personajes que tienen el mismo, te tocan y anda a lendear contra ellos y los dos tienen un corner impresionante y los dos, tanto Paco como Idle saben usarlo muy bien él tiene la misma espada, y para volver esto es el fin capaz de hacer ayuda para el piloto no volver Si no, a Lucina le pegaste el Pully Charge Neutral Beast, te muere, en muchos casos Volvemos los dos a la mitad del stage, cuando digo eso Paco lo saca afuera a Idle ahora en ledge, track and roll Ok, de la situación, Pivot Dude forwarding, sí, lo saca con doble al corner Me parece que ahí con ese porcentaje, no sé, pero no salió el efecto rojo aquí Se lo saca encima de un super, intenta entrar de nuevo El grab, y vamos a hacer la skin, la boca con impacte No puedo eliminar las armas Es medio raro el uso de daunear, pero hasta ahora está funcionando Así que no se lo voy a cuestionar tanto Si, en los dos puntos de stage, midiendo, dash attack Perfecto el backer Un poco, un poco manija, pero es flexible Muy bien, nerd El mix up Se busca, se miden, para atacarlo afuera, y tira el proyectil Es forwarding, sí, es forwarding Ahí, ahí si se lo pega, la mata, por ejemplo De afuera, ledge, se mira, se tienta Es semejante peligro de Raziel en esa situación Y ahí no le dejó mucha más opción Básicamente, arreglate la alucina Y quemaste sus saltos y solo pones a ti contra Raziel Muy difícil Pues igual alucina contra que peligroso siempre No, obvio Pero cuando estás en tu tercera vida, coronerado, update, y viste Medio difícil Acá es donde Paco brilla Te pone una dejen de ventaja Se empieza a hacer la montaña de los otros Y tiene que encontrar una manera de mejorar el top Porque si no, Paco se escapa con esto Y lo cierra perfecto Acá encima intenta bajar alucina Lo sigue y volvemos a poner Comand grab Lo vedas Y el punto Se mató Paco brilla Se mató Ay O sea Incrísimo Pero bueno Cuando vos haces esas cosas, vos sabés que existe la chance Que puede pasar una copa brilla O sea Rich reward, sí Pero... Me parece igual que banqueo En que iba a tirar a Pierlui Entonces él no iba a quedar tan abajo Porque en realidad hay una altura que vos lo podés tirar Y volver tranqui Pero ahí, de esa altura, no Vuelven a poco con el stadium Sonidos Si, la verdad no veo ningún motivo para cambiar De personaje Tampoco no sé de stage Creo que lo llevan a ningún motivo Lo que estaba manejando muy bien Los dos también jugadores muy conocidos por estos personajes Así que no hay mucha razón para que cambie Meader también Downfield En el mid-range Si Luzina no está dudando Y tirando aéreo Realty te va a estar a Pier completamente con el downfield Baja a Trillium Tendrá y attack para sacarlo afuera Y ahora estamos en una situación de T Bien Como vale Pier Compos 6 Pier That's cool Hackear Error Dropdown Pier es muy buena herramienta para el realty Mata mucho por eso Paciencia Volta de stage Tendblad Tendblad El tornero Uh el spawn Muy buena Muy buena tour Para castigar la marcha y la de tanto Sin el cromo Si te ocurra Castiga siempre muy bien el spawn Tendblad Arcemozales Doble salto Paco Fea Doble salto Lo castiga Paco Paco Lo sacamos del stage Uh El upy lebe Le pegue un poco Muy bien La distancia Lo taca el córner Esa es la parte más corta Un shield breaker raro ahí Pero ahora tenemos que hacer una soft tail Pero que pasa acá Ah, el powerlink Ahí cuando el fan está dananciando se reduce 2 o 3 opciones Dash attack, dash grab O si ves que vos te estás por mandante hace Recreting powerlink, lo power punch es más manejo Ahí justo hace powerlink Y lo cornereó Muy bien Podrían van a iniciar el spot Antes vimos en el stream a Paco matar con el down Rarísimo, el 160 Pero aún le mató verticalmente No tiene ni idea de que era un Me lo asumo que es un combo Si, es un combo Pero raro que mal Presionan el escudo Vamos afuera 101 de led Bueno, los juegos están corredeados encima Cambia ahora hasta corredeados Paco Tiene que tener cuidado un poco en salto Paco Tiene que tener cuidado un poco en salto Paco Porque ahora es clave para el producto perfecto de la guerra Y enganchó, y enganchó, y enganchó Exacto, muy bien, y tauntea Muy bien Me puedo haber suicidado en 0 porque sí Enganchó Una super amoral Tengo un quick kill Un forward más Un forward más Y esta bien Uhhh, me encanta Es azul En realidad esta bien Solo hay 4 amures Si, solo hay 4 Uhhh Muy bien Parisea con un Astral Estaba esperando el erdos Pero como que... Uhhh, peligroso Osea, ya esta en 70 pero... Ponerlo en 140 lo mata como... Mirar Fáticamente Que ocurra Imaginación Uhhh Uhhh El abdil Muy bien Mata Y volvemos Respiro un poco idle Toma tu tiempo Le espero en la foto Chico Que hago? Bueno hago un grave Y le veo un fiat peligroso A ver que pasa acá El nair Te queda Fue medio late el nair Y encima fue late la take Fue medio raro A ver que pasa No 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 tuve la posibilidad De financiarlo Otra vez Que tenemos acá Nair Para financiarlo de nuevo Ah, el counter Si, pensó que un clip El... No se extiende tanto Pau Llegó 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 No lo cornerieron tanto Así que se ponen perfecto parry Aptil El Aptil La partida de 100 garrion De 145 A casi todos los mates Entonces Justo ahí le ponen Voy a traidear con esto Te arreglaré Muy bien Saltó y gritó el grab Ahora en una situación de take Está bien No Los dos haciendo la suficiente presión en el escudo Para ver que hace el otro No 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 Gracias por ver el video. Muy bien, seguimos en 113. Vamos a ver qué pasa. Luzina, conocida también por hacer daño. No le cuesta tanto. Como la gran mayoría de los zombies en este juego. Tienen que cerrar rápido igual. Básicamente con lo que quieran arriba. En un nivel importante de peligro. Se le está acercando un 60%. Y contando. Se buscan Phantom Hustle. ¡Ah! ¡Y no llegó! ¡Ese Upbeat! ¡Sakurai arreglame ese Upbeat! Por favor. Doloroso. Pero en fin. Y se llegó la Reality Stone. Nooo. Ahora la realidad es suya. Nooo. ¿Yo? Está bien. Me pareció que lo estaba escuchando gritando. Los felicitamos a Idle por su impecable Edgeguard que definitivamente no se murió en 0.